Paren, 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 completamente todo Acaba de salir por el asterisco Faraón Love Shady Y quebo, no lo puedo creer, estábamos todos Ansiosos, había hecho un video hablando de esto Y no lo puedo creer, no lo puedo creer Quiero saber si estoy filmando porque me pongo nervioso Porque no lo puedo creer, porque El, el Faraón Love Shady Lo hizo otra vez No escuché la canción, sé que se había filtrado Sé todo, lo sé todo Sé todo, porque me tienen Atealadrando todo, así que gente Vamos a escucharlo en 3 3, 2, 1 Ay, no lo puedo creer No, 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 le pusieron los subtítulos en inglés Me muero Se la vuela este Faraón Siento que brillan Porque queda con baba Oh no, la entrada de Kebo es muy fuerte Sí, sí, sí No, 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 no Ella quiere pinga, pinga Volado Que vos sos un volado Pinga, yo le voy a dar pinga, pinga, pinga Ella quiere pinga, pinga Yo le voy a dar pinga, pinga Ella quiere pinga, pinga Dice entrando Pinga, pinga Ella quiere pinga, pinga Entrando mi bicho, mi bicho, mi bicho Entrando mi bicho, mi bicho Que rico, que rico, que rico Por el asterisco, por el asterisco Entrando mi bicho, mi bicho Entrando mi bicho, mi bicho No podemos negar Claro que Es claro que Ahora Faraón está Lo están produciendo productores muy buenos Y hacen que suene perfecto hermano Porque acá no está destempo nada Por el asterisco A ver que Quiero ver ese verso Maleo lo del Faraón Ella es caliente, golosa Bailando, se agacha la chupa Y la escupa y la traga Que rico la chupa Siento que brilla mi bicho en su boca Que rico la chupa Ella es caliente, golosa Bailando, se agacha la chupa Y la escupa y la traga Que rico la chupa Siento que brilla mi bicho en su boca Que rico la chupa Es una bicha en la cama Se trepa en el tubo Hacemos orgías bien duro En la casa o la dama En la calle una puta La follo en la puerta 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 ¿Se escucha en la puerta? A lo Faraón Siempre anda con amigas cachondas Todas me maman el bicho De party en party Moviendo ese culo Tatuado mi bicho en su nalga Mi bicho en su nalga Rotando dos culos gigantes Entrando mi bicho Yo como potro gigante Dándole Rotando dos culos gigantes Entrando mi bicho Yo como potro gigante Dándoles duro Por el asterisco Con mi verga y mis manos Que rico Por el asterisco Por el asterisco Por el asterisco Entrando mi bicho Mi bicho Por el asterisco Por el asterisco Por el asterisco No ella quiere pinga 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 yo le voy a dar pinga pinga ella quiere pinga 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 yo le voy a dar pinga pinga yo le voy a dar pinga pinga ella quiere pinga pinga ella es caliente golosa bailando se agacha la chupa y la escupa y la traga que rico la chupa siento que brilla mi bicho en su boca que rico la chupa ella es caliente golosa bailando Se agacha la chupa y la escupa y la traga Qué rico la chupa Siento que brilla mi bicho en su boca Qué rico la chupa, qué rico Qué rico Qué rico No, ¿escucharon eso? Quiero lluvia de ra en los comentarios Ra, ra Para on Yo, 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 brrr Una visión Soy farón, lo que Dime lo que Todas las babies lo mueven bien rico Yo, farón No, 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 no Mira a las baby que Estamos dando unas lambías de hoyo a hoyo De arriba pa' abajo Y de abajo pa' arriba La entrada de qué, vos? Se es más mala hasta que Con la jampa en las bolsas Con el chup Mertiéndole el bicho por el asterio Le chupo las tetas Y me dice qué rico Me lamba el árbol Y yo le escupo el trico Cuando abre las patas Yo me le enjocico Con las amigas Ella se tijera Las puse más mala Hasta que me viniera Tengo mucha puta Me hace lo que quiera Siempre estoy chingando Con senda lo que era Pinga, pinga Ella quiere pinga No, 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 no lo puedo creer Voy a dejar mi comentario Mi like Y mi Faraón Lo hizo De nuevo Por el asterisco Asterisco No, no, no Wow Por el asterisco Así, así Asterisco Respeto Desde Argentina No lo puedo creer No lo puedo creer 31 mil visitas tiene 27 de junio Esto va a llegar Al millón A ver, paren Me tengo que tranquilizar Porque me emociono mucho Esto para mí Mañana Ya tiene Un millón Esto llega al millón De visitas Mañana Y mañana Va a haber Todo el mundo Va a estar hablando de esto Todo el mundo Todos los canales Todo Wow Otra vez Faraón Love Shady Acaba de demostrarnos Que lo primero Que tenés que hacer Como artista Como músico Siempre Es empezar Empezar Con lo que tengas Ese es el consejo Que te doy yo ¿Cómo podés empezar En la música? Grábate con tu celular Bájate una pista De internet Y hacete un temita Y grábate con el celular Vos Y escuchalo Y escuchatelo Y si te gusta Subirlo a internet Fijate que te dicen Pero lo primero Lo más difícil Para ser artista Siempre es Animarse No importa la calidad De tu contenido No importa Si no le pegás a la base No importa Si sos muy explícito Como tantas críticas Le dieron al faraón Creo que El primer paso Es animarse ¿Cuántas críticas Recibió el faraón? Un montón Pero ¿Saben cuál es la diferencia? Que él se animó Y ahora está Triunfando Porque le está yendo bien Se está llenando De millones de visitas Tiene visitas En Spotify En Youtube Es noticia El chabón Y eso Además de De ser su sueño Seguramente Le está generando Dinero ¿Entienden? Y eso es muy bueno Yo me pongo contento Por él hermano ¿Cómo no me voy a poner Contento por él? Hay que ponerse contento Por el éxito ajeno Y también porque A este pibe Le hicieron bullying Se le reían Todo Y miren ahora Mirenlo ahora Mirenlo ahora Mirenlo ahora ¿Sabes toda la cantidad De artistas Que se mueren Por grabar con Kebo Y al que más Le hicieron bullying Termina grabando ¿Por qué? Porque estos artistas Demuestran humildad Hermano Demuestran humildad Demuestran que su éxito Y su fama Lo quieren compartir Porque una vez aprendí No me acuerdo Donde lo vi Pero siempre dicen De que el éxito Cuando es compartido Es mucho mejor Cuando el éxito Es en conjunto Es mucho mejor Y nada Acá tenemos Es más ¿Cuándo te apuesto Suscríbanse a mi canal De youtube? Acá abajo Hacen click Suscribirse Y ponen notificaciones Todas Y les avisa cada vez Que yo hago Un directo en youtube Que actualmente estoy haciendo Todos los días A las 10 de la noche Y también les comunico Que se pueden unir También a mi canal De youtube Que aparece la opción Unirse Claramente eso Si ustedes quieren El único contenido exclusivo Que subo A la comunidad De miembros Es los streaming Completos Porque no me gusta Subir videos De 6 horas 7 horas A mi canal de youtube Lo dejo En la pestaña De la comunidad De miembros Así que si se quieren Sumar A la ranchada army Ahí está Síganme en instagram Que mi instagram Es macayfede Está en la descripción Síganme en mi canal De música Que también está En la descripción Y escucho mis canciones A ver si les gustan Y nada Muchas gracias Por verme Y nos vemos En un próximo video Esto Fue descomunal Adiós Éxito faraón Que te vaya muy bien